Si se trataba de un incendio en una nave dedicada a tapizado de vehículos industriales, por lo que almacenaba mucho textil, mucho material combustible de gomas y con bastante material que podía haber afectado al desarrollo del incendio. La condición que ha marcado toda la intervención ha sido la rapidez con la que han llegado las primeras dotaciones que en 10-15 minutos desde que parece ser que se ha iniciado el incendio han podido acceder. Por suerte solamente el desarrollo del incendio se localizaba en un foco que no ha hecho que propagara las naves colindantes. Los equipos que se han destacado, que en total han sido 10 dotaciones del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, los primeros equipos han conseguido controlar el foco, localizarlo y extinguirlo. Posteriormente se ha ventilado, no había personas en el interior, por lo tanto no había riesgo para las mismas y en principio el incendio ha quedado controlado y estamos ya retirándonos.